Ahí haremos el múltiplo común menor o también llamado mínimo común múltiplo. Lo haremos con este método, o sea por separado. 5 se podrá dividir entre 2, no, entre 3 no, pero sí entre 5 que sale 1, así hasta que quede 1. 10 entre 2 si se puede sale 5 y 5 entre 5, 1. 9 no se puede entre 2, pero sí entre 3 que sale 3 y este 3 entre 3, 1. Así hasta que quede 1. Ahora que quedó por este lado el 5, ¿cuántas veces? Una sola vez y eso así en el exponente. Ahora por acá aparece 2 y 5. 2 una vez, 5 una vez, a este lado aparece solamente 3 dos veces. Ahora en la respuesta vamos a colocar todas las bases una sola vez, pero el 2, 5 y 3. O sea aparece el 2, el 3 y el 5. Ya está. 2, ¿cuál es su mayor exponente que tiene? Del número 2 su mayor exponente, acá que vemos que es el... Solamente hay un 2 así que es su propio exponente 1. Del 3 su exponente es el 2. Del 5 hay 2. Cuando hay así varios se escoge el mayor. Acá exponente es 1, acá es 1, pero son iguales así que el mismo 1. Listo, ahora acá. Los números elevados a la 1 son el mismo número, o sea, 2 a la 1 es 2. 3 multiplicado dos veces, 3 por 3 es 9. 5 a la 1 es 5. Ahora multiplicamos y sale 90. Respuesta.